Bien, llegamos a un momento en donde les voy a confesar algo. Tengo un par de locuras para que sepan. Siempre que tengo un evento o un trabajo, necesito atarme los cordones, pero muy fuerte. O sea, fuerte de sentir que el pie está a punto de explotar. Es como una sensación de seguridad. Los botines, bueno, son como los botines, pero bueno, tienen una conducción de evento, mil personas, home, los cordones tienen que estar bien atados. Y otro de los talks tiene que ver con el fútbol también. Cuando hay una situación en contra de mi equipo, cuernitos constantemente. Por ejemplo, hago así, hago el que no me está molestando, como que no pasa nada, pero internamente a veces ni siquiera hago el gesto con la mano, sino que el plexo hace un cuernito para que alguna vez nos ayude y la pelota no. Y en el puesto número uno, un tema espectacular. El trato, obviamente, ya lo conocen, pero para mí es espectacular porque tiene un actor principal que la rompe entera, que soy yo. Pero la realidad es que ese día tenía un cerro de cuello que nadie se dio cuenta, por eso soy muy buen actor, pero no podía más. La pasamos bien, nos divertimos, comenzando el charco, Coti, el trato. El cuarto hueá fue enamorarme de ti. Bien, estimadas y estimados, amigas y amigos, llegamos al final. Les quiero agradecer porque la pasé realmente muy bien. Si quieren encontrarme en algún lugar, el Gran Premio de la Cocina, o en mis redes, arroba Juan Marconi, arroba Marconi Juan, como ustedes quieran. Ahí nos encontramos. Gracias y hasta la próxima.